Muy bien señoras y señores, tenemos un invitado muy especial, actualmente está estudiando música en Monterrey, a la edad de 13 años queda en tercer lugar a nivel nacional, muy pequeño, de ahí participa en un evento internacional quedando entre los 15 mejores, hace un video polémico con nuestra flor Tabasco, Fátima Bosch y nuevamente lo vuelve a hacer con una producción increíble, Héctor Pastrana. Bienvenido querido amigo, ¿cómo estás? Sí, muchas gracias por la invitación. ¿Ya de vacaciones? Sí, de vacaciones, una semanita. Oye, apasionado por la música, tus cinco años te diste cuenta que esto es mi vida. Sí, sí, ya llevo toda la vida en esto, la verdad es que es lo que más me gusta, no me veo haciendo otra cosa. ¿Qué te gusta más, componer, cantar o tocar? ¿Qué disfrutas de la música? ¿O te gusta de plano todo? Sí, todo, todo. Me encanta desde, o sea, mi área favorita es la producción, la composición, el behind the scenes, pero pues también interpretar me apasiona bastante. Me gusta muchísimo, el primer video está increíble, me cuenta de pronto a Fátima que lo graban con un celular, que no tenía una producción, así que digas, wow, y ahora este video, que más adelante lo vamos a ver, tiene una producción maravillosa, pero sobre todo lleva un sentimiento muy especial por las interpretaciones tabasqueñas. Sí, no, referente al primer video, todo comienza más atrás, yo en Monterrey tengo un proyecto de covers, que subo un video cada lunes, entonces llegando aquí a Villahermosa se me ocurre, bueno, pues un cover de alguna canción tabasqueña, invito, digo, pues qué mejor que con La Flor y siempre he sabido que Fátima canta. ¿Fátima es tu amiga de años? Sí, 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 es mi amiga del carabó que ponle, entonces siempre he sabido que Fátima canta. Claro. Entonces se me ocurre, le digo, oye, pues hagamos alguna canción tabasqueña, pero pues lo subimos y agarra un revuelo. ¿Te imaginaste que iba a tener ese impacto? No, o sea, yo creí que, creí que, o sea, iba a ser un video más, o sea, que iba a tener bastantes views por ser ella, pero nada en una página en Facebook tenía 230 mil. Ya viste cuántos tiene ahorita, tiene muchísimos más. Sí. Ahora, de ahí, ¿qué dices? Ah, caray, si este que lo hicimos tan sencillo pegó, vámonos con una producción de más nivel. Cuéntanos la historia de tu segundo video con Fátima. Pues de ahí, este, sí vi que me encantó trabajar con ella, hicimos una mancuerna durísima y me puse a pensar, pensar, pensar. Entonces hallamos allá en Monterrey este, este mezcla de canciones. Le comenté a Fátima e hicimos la propuesta para hacer el video. Muy bien. Y el público que nos está viendo allá en casita quiere saber de qué se trata. Mario Camacho, vamos a ver este video donde participa Héctor y nuestra Flor Tabasco, la edición 2018, Fátima Voz. Vean esto, por favor, está increíble. Y la algarabía de la exposición. Llegó la alegría, llegó la ilusión. Y la algarabía de la exposición. De Nacajuca me llegó frijol, desde Jalapa me llegó panela. De Nacajuca me llegó frijol, desde Jalapa me llegó panela. De Marcos Panas me mandaron queso y de Zapata mucha panetela. Rucu, 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 hace el chocolate cuando se bate. Cao, 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 toda la chuntelpa mandó cacao. Rucu, 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 hace el chocolate cuando se bate. Cao, 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 toda la chuntelpa mandó cacao. Centra, 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 ya está llegando y como el calco ya está en camino. Cárdenas y Junuta vienen de la mano con paraíso. Rucu, 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 hace el chocolate cuando se bate. Cao, 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 toda la chuntelpa mandó cacao. Rucu, 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 hace el chocolate cuando se bate. Cao, 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 toda la chuntelpa mandó cacao. Rucu, 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 hace el chocolate cuando se bate. Cao, 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 toda la chuntelpa mandó cacao. De Guimanguillo me llegó tabaco, de Tepalmosa me llegó ruatán. De Guimanguillo me llegó tabaco, de Tepalmosa me llegó ruatán. De Tenoci que manden lo que quieran, y una morena desde Balancán. De Tenoci que manden lo que quieran, y una morena desde Balancán. Bueno, ahí está. El aplauso, chicos. Bien merecido a Fátima. Me encanta, Fátima, cómo hace su trabajo como flor, como ser humano, y también como artista. Porque no es tan fácil cantar y bailar al mismo tiempo, y lo hace increíble. No, se sale el guión. Se sale, ¿verdad? Sí, yo siempre... Y eso me gusta, es la magia. Ahora, a mí me llamó mucho la atención, veo tu piano, lo veo dentro del Palenque, lo veo en otros escenarios, en el Foro La Laguna. O sea, pues no es fácil mover un piano. O sea, que la gente debe de saber, en realidad, todo lo que se tiene que hacer para hacer un video de esa calidad. Sí, sí fue un tema, lo del piano, pero pues lo logramos trasladar, trasladar las bases. Entonces, pues se logró, se logró. Sí, estuvo la cargadera. Oye, estuvo caneja. Estuvo caneja. Estuvo caneja. Una guitarra que un piano, ¿no? Sí, total. ¿Cuántas personas trabajaron este video? Pues el equipo de producción detrás de este video es alrededor de 15 músicos. Ah, caray. Somos dos ingenieros de grabación mezcla, tenemos aparte nuestro arreglista. O sea, es un equipazo, no es nada más de la computadora. No, no, nada más no. De hecho, ningún instrumento es digital. Todos los instrumentos fueron grabados en estudio. Mira qué parte de verlo. Y este... Y lo hicimos con eso. Y, pues, también está el equipo de composición de arreglo que éramos yo y otro compa. Más Fátima. Aquí tuvimos dos staffs, el de fotografía fija y el director de video. Oye, muchas felicidades. Igual, este... Vemos el color de la danza, del ballet, ¿no? Que se ve maravilloso. ¿Qué se siente? ¿Cómo van ahorita en redes sociales? Yo sé que van muy bien. Que este video se está viendo no solo en México, sino que está llegando a otros países como Colombia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, a través de redes sociales. Hay un apoyo muy bonito también por la gente de fuera. ¿Qué se siente ver tu trabajo reflejado así? No, la verdad, yo sigo emocionado como desde el día uno que empezamos a grabar, la verdad. Estoy muy feliz. Es un honor. Ahí me llena de orgullo poder hacer algo por Tabasco, poder hacer algo realmente tabasqueño. Y en un recinto tan importante como el Parque Tabasco, ¿eh? Sí, ese era principalmente el objetivo del video, mostrar los spots que tiene la Feria Tabasco de una forma distinta, como que frescos. O sea, porque las tomas son ángulos distintos a los que normalmente vemos, que es la toma estática, sino que aquí hay mucho movimiento. Sí, mucho movimiento. Es la entrada del palenque, el dron. La entrada del palenque, el dron, el lago, lo agarramos en un color muy distinto. Ese atardecer rosado que dura como 10 minutos nada más. Me favoreció. Muy bien, Héctor. Ya para finalizar, tus redes sociales, y sobre todo, haz la invitación para que vean este trabajo. Somos orgullosamente tabasqueños. En lugar de tirarnos tierra, nos debemos de apoyar, ¿verdad, mi hermano? Porque van a decir, no, ese piano yo me lo echo al hombro. Ni siquiera se imaginan lo delicado que es mover un piano. Tú vas a arriesgar tu instrumento musical, que yo sé que amas, pero ahí está, y se logró. Sí, pues, yo creo que el mensaje es que, pues, vayan a la Feria, vayan a conocerse, diría el eslogan, y este, y que ojalá les llene de orgullo ser tabasqueños, como nos llenó a toda la producción que estuvimos en este video. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Vamos ya a promocionales, entonces, amigo. Gracias, Héctor. Gracias por el espacio. Y salúdame a Fátima, y que les vaya muy bonito en redes sociales, ¿eh? Siga adelante, padre querido. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a promocionales. Al regresar, ya tenemos a Derechos Humanos, y Naxirita tiene una entrevista muy interesante. Estamos en vivo. Ahorita volvemos. Adiós. Bachelor deiar Cultura CC por Antarctica Films Argentina